No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida llegaste hasta aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me amé Y cómo miras a tus ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor te apasa Pero